Glamatir, un buen día, todos los días. Ella es Ana. Ella está bajo un tratamiento con Glamatir, con el que tiene un buen día, todos los días. Ana sabe que siempre es importante seguir las indicaciones del médico. Ella escoge el horario de mayor tranquilidad para realizar la aplicación, cuando ella se siente más cómoda. Ella sabe que no tiene que aplicar Glamatir después de almorzar o cenar. Es mejor esperar dos horas después de comer. Ana se toma su tiempo porque sabe que es importante revisar muy bien la jeringa. Hay que notar si la solución cambió de color o si hay partículas en ella. La solución debe ser transparente o ligeramente amarilla. Ana sabe que si hay un cambio de color o hay partículas en ella, la debe desechar. Ella se aplica tres minutos de frío antes y después de administrarse Glamatir. Esto la ayuda a minimizar las reacciones de la piel. Es importante que ella esté sentada y muy cómoda durante la aplicación. Es importante que ella utilice Glamatir exactamente como su médico se lo ha indicado, con una dosis diaria que es en pacientes a partir de los 18 años o más y es de 20 miligramos de acetato de glatiramel, que debe ser administrada bajo la piel por vía subcutánea en un ángulo de 90 grados con respecto a la piel. Es importante aplicar Glamatir en diferentes zonas para que Ana mantenga la integridad de su piel. Ella usa sus plantillas para poder hacerlo bien. Además, también sabe que no debe aplicarse Glamatir en donde la piel está lesionada o dolorida. Las jeringas de Glamatir solo deben usarse una vez y no se deben mezclar con cualquier otro producto. A veces, a Ana se le olvida administrarse Glamatir porque tiene muchas cosas que hacer. Cuando esto sucede, ella se lo aplica cuando se recuerda y la siguiente dosis, 24 horas después de la última aplicación, ella sabe que no debe reponer la dosis que se le hayan olvidado en un mismo día. Siempre es importante que Ana hable con su médico si tiene alguna duda. A Ana le importa mantener su piel en buen estado. Por ello, siempre usa la plantilla de rotación en las diferentes zonas de su cuerpo, brazos, abdomen, piernas y glúteos. Las plantillas la ayudan a realizar su aplicación de forma más sencilla. A fin de minimizar la irritación local y el dolor en la zona de aplicación, además de cuidar la integridad de la piel, Glamatir deberá ser inyectado cada día en un sitio diferente. Zona 1 Brazo izquierdo Colocar la plantilla cinco dedos por debajo del hombro. Zona 2 Abdomen izquierdo Dejar una distancia de 3 centímetros alrededor del ombligo. Zona 3 Glúteo izquierdo Dividir el glúteo en cuatro cuadrantes y colocar la plantilla en el cuadrante superior externo. Zona 4 Pierna izquierda Colocar en la parte media lateral del muslo como referencia 5 centímetros por debajo de la ingle. Zona 5 Zona 5 Pierna derecha Colocar la plantilla 5 dedos por debajo del hombro. Zona 5 ¿Cómo inyectar Glamatir? Asegúrese de contar con todos los elementos necesarios para la aplicación. Toalla limpia o paño Un blister con jeringa prellenada de Glamatir. Recordar retirada 30 minutos antes del refrigerador para que adquiera temperatura ambiente, manteniéndola al abrigo de la luz. Trozo de algodón humedecido en alcohol. Trozo de algodón seco. Diagrama de plantillas de rotación. Autoinyector. Lavado de manos con agua y jabón. Elija el lugar de aplicación y regístrelo. Limpie el área de aplicación utilizando un algodón humedecido con alcohol. Por arrastre de arriba hacia abajo sin frotar. Deje que el alcohol se evapore. Ahora el lugar está listo para la inyección. Retire la jeringa del blister despegando la etiqueta de papel. Quite la protección de la aguja con un movimiento firme. No toque la aguja. Pellizque suavemente la piel con el pulgar e índice de la mano libre. Introduzca toda la aguja en un ángulo a 90 grados o perpendicular a la piel. Suelte el pliegue de la piel. Sostenga la jeringa como un lápiz. Y comience a inyectar lentamente contando hasta 30 segundos. Retire la jeringa de la piel con un movimiento recto y firme. Coloque un algodón seco y presione levemente sin frotar. Es importante que Glamatir, como todos los medicamentos, se mantengan fuera del alcance de los niños. Es importante mantener el producto protegido de la luz solar y a la temperatura de su refrigerador entre los 2 a los 8 grados centígrados y en su envase original. Siguiendo las indicaciones de su médico y todos estos consejos, Ana puede tener un buen día todos los días.